La final, Luis Carpio cinturón rojo y Miguel Chávez cinturón azul, final 12-13 años, Interbarrial de Karate 2, 2015. Luis Carpio del Bosque Club. Categoría de 14-13 años más conmigo. Categoría de 14-13 años más conmigo. ¡Gracias! 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 Categoría de 14 años más conmigo. Miguel Chávez de la Asociación de Karate Asociación de la Asociación de Karate 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 Miguel Chávez, campeón, 12, 13 años, interbarrial de karate 2, 2015.